Esta noche, ya tipo 23 horas aproximadamente, un vehículo Renault Clio que se dirigía de norte a sur, bueno, perdió el control ahí en la avenida España, 1163 aproximadamente, donde sufrió un vuelco. Era manejado por una mujer, y bueno... Yo he entendido que al momento de la llegada de los servicios de emergencias y de ustedes, la mujer estaba parada al lado del auto, bien. Sí, sí, exactamente. Estaba orientada en espacio, en lugar, en tiempo. Fue revisada por la Central de Emergencias Médicas de Quiero Falda, por el doctor Sassi, y fue derivada al hospital para unos controles pertinentes, pero estaba consciente y estaba bien. ¿Venía con el cinturón? Se desconoce el momento del accidente, ella dice que sí, así que... Pero bueno, eso está todo en tarea investigativa por gente de la policía de acá, de la ciudad de La Falda. Bien, también se dice que ella misma habría declarado que venía distraída con el celular, y que fue lo que la hizo cordonear y darse vuelta. ¿Esto crees que es así? Sí, yo no lo escuché, sí, así se referían ahí en el lugar, que venían con el celular, bueno, y perdió el control al impactar con el cantero central ahí de la parte del Monte Carlo, y eso fue una maniobra bruja donde se provocó que este reno crío tuviera este incidente. Bueno, pero realmente pudo ser una tragedia, ¿no? Por chocar con un auto de frente también. Sí, exactamente, si hubiera cambiado de carril contrario, bueno, gracias a Dios rebotó y volvió hacia su mismo carril, hubiera sido una tragedia. El auto ya fue retirado del lugar, ¿no? Sí, en el lugar, bueno, fue, trabajó gente de bomberos de aquí La Falda, a cargo del comisario Mesa, donde se dio vuelta el vehículo, se lo dejó a un costado, se liberó la ruta, porque había media calzada en ese momento, y bueno, y se continuó con todas las tareas que se realizan después, en el tema del hospital, dosaje de sangre, etc. ¡Gracias!